La Policía Nacional se encuentra sin duda entre las instituciones más desprestigiadas del país. La ruina total es de vino con la crisis de abril cuando tuvieron que elegir entre atender su llamado soberano de defender y proteger al pueblo o alinearse a cualquier costo a la dictadura. La elección ya la conocemos, pero hoy resumimos los tres peores actos que llevaron a la institución al abismo del desprestigio. 1. Haber disparado a matar contra estudiantes universitarios que se manifestaron contra las reformas al IMSS. Este fue el detonante de la crisis. La muerte del niño Álvaro Conrado enfureció a todo el país. Después de eso, vimos a la Policía Nacional disparar sin contemplaciones contra civiles, robar provisiones y cargar piedras en patrullas para abastecer a la juventud sandinista, que fue enviada a su tradicional papel de grupo de choque contra los manifestantes. 2. Haber protegido y garantizado la operación de los grupos paramilitares. Luego que las imágenes de la policía disparando a civiles desarmados dieron la vuelta al mundo, requirieron encargar el trabajo sucio a los grupos paramilitares comandados por Rosario Murillo. Sin embargo, su colaboración con estas bandas de sicarios fue evidente, al punto que a inicios de julio vimos a los policías allanar el camino para que los paramilitares ingresaran a los barrios orientales de Managua a disparar, intimidar y secuestrar a todo aquel que fuera considerado opositor a Ortega. El peor acto de trabajo conjunto entre policía y paramilitares sucedió en el barrio Carlos Marx, donde una familia entera, incluidos dos bebés, fue calcinada luego que se opusieron a prestar su terraza para ubicar francotiradores. Los videos constatan a la policía facilitando el trabajo de estos grupos. 3. Tomar el papel de juez para satisfacer a su líder Daniel Ortega. El trabajo de la policía es meramente investigativo, sin embargo, en las conferencias de prensa presentan a los presos políticos usando términos como delincuentes, asesinos, terroristas, dando por hecho el delito incluso antes de que una autoridad judicial los declare culpables. Una clara muestra que son simples operadores políticos y fanáticos del régimen. Para cerrar con broche de oro el hundimiento de su imagen, vemos a los oficiales de todos los rangos bailar El Comandante Sequeda, incluido al segundo jefe policial, autor de las masacres en Masaya, Ramón Avellán. ¿Han visto a un policía en algún otro país bailar en honor a su presidente después de haber perpetrado una masacre de civiles?